Mi hermano Federico toca el violín, a veces el violín eléctrico, depende la composición y el estilo que se le esté buscando, y yo el vibráfono, casi siempre toco el vibráfono y a veces también el vibráfono eléctrico, pero en este caso el vibráfono acústico. El repertorio que vamos a tocar, bueno, tenemos un poco de piazola, tenemos de Bach, como te decía, alguna fuga, tenemos la fuga en sol menor, tenemos la chacona para violín, el área también. Para nosotros es muy importante porque siempre cuando encaramos en realidad una composición o también hacemos como un cover, siempre estamos como tratando de tomar un concepto así muy importante del jazz, que no solo es la improvisación, sino la estética de cómo tocarlo. Estamos muy contentos en realidad, no lo digo como un eslogan, realmente es muy contento de estar acá en el auditorio y dentro de este ciclo. Más que nada por eso, como te decía, que no es como un recital de música académica, por así llamarlo, o de música clásica, que sí realmente es algo que realmente nos vibra, nos gusta mucho hacer. Me parece que es una buena invitación para los que puedan ir, ya porque es, bueno, un concierto que es bastante atípico, lo que es vibráfono y violín. Y bueno, me parece que un poco dentro de eso, de la instrumentación y dentro de esa estética, un poco de todo el repertorio, vamos a hacer un poco de música de los Beatles, un poco de Bach y un poco de piazola, capaz que un poco, como un poco deformado todo, pero con muchas ganas de hacerlo. Gracias.